... Bueno... ¿Qué dijeron que go? ¿Ya les pregunto cuánto o nada? Nada, nada ¿Dónde es que 20 por equipo? Entre... Primero empieza el... Ahí es Hola Ángel, ¿cómo estás? 5 por cabeza Ok Go 5 por cabeza Ya, escogieron ellos No, la coloquen de nosotros Pues la de nosotros Si Uy, le pegué muchísimo a los dos, güey Una graneta de doble Listo, ya tengo pre Míreme, ve Yo le estoy... eso, yo le estoy mirando a usted 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 B2 a tiro B2 a tiro Y B3 por close A tiro B3, B3, B3 Nooo, pero como me mató esa granada What? Se me botaron los dos ahí en espada, si los dios Si, Sanz Se ha matiado uno El otro de estar ahí metido en B1 De estar metido en B1 Tenía Sniper Si, debe estar ahí metido todavía En ese, en ese En la mitad saltó Creo que se le tiró a S1 S1 muy a tiro Está muy a tiro ese huevón Quieren búsquelo Ah, está en azul arriba con la Sniper Se tiró para la L Para la L, para la L No, no la de la espera Bárceno vi que subió Yo le dije S2 compré S3 y S2 S3 y S2 S3 y S2 S2 sigue S2 sigue S3 y S2 S2 sigue S2 sigue S3 y S2 S3 y S2 S3 sigue S3 S3 S2 está S2 está suyo No, no se fue, se fue No, no se fue, se fue ¿Ese era el de la red? Sí, el otro está como por acá, tan bien metido Ascensor arriba creo No, B2 y D3 Bueno El otro esta por aca por la mitad, C2 creo No, no, no lo veo, C2 si soy yo No, ese fue para sur, ese fue para sur Underglass, B1 Aquí A1 El otro sigue en underglass, no se No, no, están B, están B Ya aguantese Creo que en B3 Entra Biblioteca El otro es conmigo, conmigo creo Ay no, Botelana, pero ese 1, ese 1 se metió, se metió Que chucha ese chino A donde, a donde lo mato El segundo esta muy a tiro Yo mate al otro, yo mate al otro El azul arriba Creo que por la del azul arriba todavía y azul abajo No, a tiro, sube a, no, no subió Y van a hacer la sniper Underglass Underglass a tiro Los mate a los dos, usted tiene a sniper No, 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 ya salió Esos ellos salen acá en B Underglass, eh... Close, close, close Yo mate a B3 B3 le pegué una doble, al otro lo mate Veo si B3, uy me nació ahí mirándome ¿Tenía press? No, no, todavía no En B3 hay uno Muerto el de B3 Quédate B3 Ya sale press Yo la cogí, nazca, nazca Eso, puro abajo Se metió, a tiro, en ese 1 De azul abajo Pura ser yo nazco Que chucha, está a tiro en ascensor arriba, muy a tiro Sí, sí, espere, espere, nazca, nazca, nazca Que necesito que cubra acá B1 Va a censurar, ay marico, se me tumbó con la granada, weón Que tiró El otro está en B2, 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 B2 Ya lo tiene ya en ese 1 Marico, usted me dice que en B2 y yo mirando para B2 Por eso, yo le dije S1 rápido ahí mismo S2, S2 con la naipe Y B3 El otro está en B3 Está, está ya metido acá con nosotros, creo Me cachó, me cachó Bueno, ahí quedó la presa Uy, parce, no, qué maldito Ya tiene la presa S3 Tiene muchos tiros Que va a tiro Y S2, y S2 está al otro Voy por debajo, voy por debajo S1 le dieron, sí o qué No, que chino tan de buenas, weón Los dos están ahí Y Cachazo pasó derecho La granada es mía S2, S2 A tiro, Sport Centro, centro los dos El otro también, ese botó, ese botó El otro también, está bien S1, S1 Se metió Se metió Salidito de tu man David En la mitad, en la mitad Y el otro está tirado Se fue como por underglas Underglas, underglas, underglas Nació con nosotros en S2 Nació con nosotros en S2 Ay, esas granadas de mierda El otro en la L, en la L, en la L Se subió S2 Bueno No, no subimos ninguno en el otro Azul abajo Y en la L, y en la L La L tiene tres tiros Y el otro está una bala Mate a uno Mal, esa granada me mató a un kilómetro, weón Creo que en azul arriba Y en B2 L L, 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 L Con tres tiros Salió la press y L con tres tiros Close, close con usted Yo creo que me llega el otro AKS Tres, marica No, ahí estaba la press, weón Yo la cogí, yo la cogí Yo me volé con ellos El B2 muy a tiro Y S3, cura, se cura S3 lo maté Buena, buena, buena Voy a coger allá El B3 está muy a tiro A tiro B3 Entrans Centro ya, centro ya Ya lo vi A tiro Y B3 Y B3 En biblioteca tiro B3 sigue B3 sigue B3 a una bala Mati a uno Bueno en granada En ventana En ventana Marica, yo avance y precisamente cuando avanzo me disparan Se le botaba uno a tiro, a tiro El otro está a tiro, el otro está a tiro, el otro está a tiro Bueno Esa mierda B1, B1 Acá en S1 Acá en S1, en S1 Váyase para B3 Váyase para B3 Váyase para B3 Que ya no hay nadie Perdón a cubrirla El otro nacional también S3 da tiro Váyase para B3 Cáritas que es lo acabamos de matar y nace para que me, o sea nace Si, 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 nace para matarnos Si, weón Voy avanzando y lo dejan atrás mío para que me mate Se llevó la naiper a tiro En biblioteca, en biblioteca a tiro Muy a tiro Ya, no, y nació el otro acá y lo había acabado de matar Marica Yo la naiper, yo la naiper Creo que acá No, nada, sí, sí Lo tengo yo acá Y el otro A tiro en B3 A tiro en verde, a tiro en verde abajo Tírasela bien, va a salir, va a salir Ya Bien, bien Ahí está la naiper S3 S3 a una bala saltó al centro S1 ¿Dónde lo viste? Muerto Open, open creo No, no lo vi, no lo vi Sí, sí, B2, B2 B2 y B3 B3 Y B2 B3 y B2 Y ventana Yo les avanzo Yo les avanzo A tiro el de ventana B1 B1, B1, B1 atiro B1 B1 A tiro en B1 Por open Atiro el otro Le pegué un tiro de B En B1 Viene por under glass Under glass A tiro Under glass sigue el otro Yo maté a uno Se va por el azul Se creo que se va por el azul Eh, por fin ganamos una pues Bien ahora Cajas Hola Eduardo Línea azul Línea roja Puente, puente azul y línea al fondo azul Ah, tiro, tiro ese El de casa azul Ya Buenísima, buenísima Ah, con usted Lo maté Ah, lo mató usted Buena, vale Ojo, ojo le nacen hacia atrás Puente, puente Puente rojo Y con usted Ay, casi me salvo Está en el puente En el puente Sí, me avanzó Todo bien, todo bien Cúrese que yo le estoy curiendo Cúrese Marica, se me no se vio Los dos, los dos Están a tiro abajo Abajo y azul Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen los dos El otro también sube ahí creo Acá con nosotros Marica, nunca lo vi Ahí en fuego rojo Estaba escondido No, nunca lo vi En caracol azul Detrás de mí Detrás de mí Uy, qué zona Tengo uno yo acá Abajo en plan Más de ellos Me va para las cajas Suyas a tiro Hay dos Hay dos Ahí está el otro Mateo Uno, el otro no le dice casi nada Se sube por cara Creo No puede estar acá en caracol azul Sí, yo Abajo yo estoy en plasma En plasma En plasma Mateo uno En el otro Caracol azul creo Qué chocha Puente, puente a tiro Muy a tiro en puente Una vale y se muere Carro El otro al fondo Roja al fondo Por plasma de ellos Y ahí mismo Velo, velo a tiro Qué ese ahí Qué ese ahí Yo lo juro El otro está en casa Roja a tiro Y al fondo roja En casa roja Tiene uno Y al fondo rojo Detrás de esas cajas Los dos A tiro Ay, marica Yo pensé que había Uno en cajas Por eso vence Estaban los dos Y a tiro Marica Sí Le pegué al que tenía Más vida Caracol azul ahí O no Qué chocha Muy a tiro el mío Muy a tiro Qué buena Marica Tres disparos Un cachazo Y uno se muere Uno al fondo Muy a tiro La mierda Al fondo azul Sí Al fondo azul Al fondo azul la tiro Sport Sport va para cajas rojas Me mató Me tiró una muy buena granada Hola Michael Ahí están los dos Caja rojas Nací muerto Nací muerto Lo dejé Una buena Sí nací muerto Pero ¿Dónde lo dejó? En mi X En toda mi X Fuego azul Fuego azul Escondido Ahí está El otro Estrás de mí Ojo Con la granada Mate uno El otro Caracol azul Caracol con usted A tiro Buena Buena Línea roja Al fondo Fuego azul Fuego azul Y ahí tiene uno en cara A tiro A tiro Conmigo a tiro Quedó muy a tiro Se la van a montar Se la van a montar Casa roja Casa roja En sus planas Marica yo les di toda la vuelta Está muy a tiro ese chino En puente En puente Asistido El otro estaba ahí En fuego de rojo A tiro conmigo Ya lo maté El otro nací conmigo también Está muy a tiro Muy a tiro Muy a tiro Se mismo yo Que está botando chispitas Escupiendo sangrecita Los dos Los dos Los dos nacieron Que gonorrea Ojo Que son los dos No marica yo Salte hacia adelante En vez de hacia atrás Era hacia atrás Y la granada La granada Ah tiro uno Huelto uno El otro conmigo Ahí mismo Sí Caracol azul Caracol azul Los dos Y el otro En caracol azul Agachado Marica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La mierda Que funcionen los cachazos Porque Buena Le nació ahí No Qué asco Al oído Sí Y ese Respawn está A las cancadas azules Volvino hacia acá El otro atrás Mío Yo salte a asistirlo No Qué asco Es un respawn No Voy a tirar esos No le adelante No le adelante No pero me mató No lo que hacen es correr y correr y tirar granas Ahí conoce a tiro En puente En puente 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 rojo Casa roja El otro está muy a tiro en el fondo Muy a tiro todo Los dos Ay no Se está a tiro El otro está por plasma Bueno 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 El otro al fondo No Marica Y me mata a mí Le están dando a usted Y me mata a mí No Qué mentiras Son tres Son tres Sácale A tiro A tiro A tiro Destruen Marica Los dos son una bala Yo les doy Pero no mueren Y a eso Donde no es A tiro Qué homo me mata Arriba en caracol rojo Tiene uno Sí Sí Está casi a tiro El otro está en cajas rojas Yo estoy a tiro Está en cajas rojas a tiro Hay un caracol rojo Yo maté uno Caracol rojo Qué loco Está muy a tiro Me mató Ay marica Es que no muere Sport Muy a tiro Le dimos los dos Y no murió Qué asco El otro está en caracol rojo Todavía Ya lo maté Ya lo maté Bueno, bueno Yo maté el otro Son cuatro Son cuatro muertos Nacieron con usted Los dos Cuidado Sí Yo maté uno Caracol azul Caracol azul El otro al fondo El otro al fondo A tiro uno A tiro es Porsche El otro le pegué dos tiros El otro está a tiro Atrás suyo Casa Escucha Escucha A tiro el mío No, bueno El otro está a tiro conmigo Contrate esa caja Buena Son tres Ojo le nacen Ojo le nacen Allá Sí Línea roba Los dos Yo estoy muy a tiro No lo puedo ayudar Yo estoy muy a tiro También Le pegué tres tiros Está una bala Sport El otro está en car El de car Tiene tres Me dejaron a tiro Con la granada Me dejaron traves a tiro Qué asco Marica Yo no tengo balas Ya maté a uno Yo no tengo balas Ya Yo ya Están apostando Sí Juan Aguanta 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 Al fondo El fondo El otro Creo que va a entrar por caracol Tengo uno Caracol rojo Caracol rojo arriba Caracol rojo abajo Se tira abajo Se tira abajo Los dos Los dos Los dos Debajo de mí La mano de bala La mano de bala que les di La granada Tiro Salto Les pego Y tienen toda la vida No entiendo Marica No les podía saltar Tenías que muriarles ahí Sí pero yo pensé que Se le había hecho mucho daño En car 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 Le pegué muchas puertas A tiro en plasma Ah Parse es que no mueren We all No El otro me avanzó Que va a tiro en mi Miren como nacemos de vendidos Si yo nací en la mitad Casi muerto En mi cara Una bala Detrás de usted Tiene el otro Detrás Detrás No No Se enchocharon Con el spam pack Hay que cambiarnos Para rojo ya El fiestro Le hizo una gonorrea Ah es que también Este mal va a ser Lo jugaron esperando El otro le avanzaron Al final Mucho A tiro en cara azul Bien plasma de ellos Línea azul Ahí se le fue a tiro Se le fue a tiro Marica yo estaba En todo el mundo Y me mata Que asco Bueno Vamos a ponerles Otro de tres Este rojo Este rojo Que quedó Con las redes Es para un pal Escribales que azul Vaya Vaya Tengo press Hay uno Tercera Cura mecánica 2 Yo le curo a cada oscura Y overch Tercera En la mitad En la mitad creo En la mitad En la mitad Y armate Conmigo Conmigo Mecánica 2 Mecánica 2 Mecánica 1 Se tiró Tercera de over Ese chino me esperó Tercera de over Tiene press Me pegué el tiro Le pegué tres tiros Y si se muere Segunda Tercera Tercera Se metió Por la mitad Por la mitad Está Por la mitad Tercera Tercera Y segunda Segunda El otro Está en segunda Tercera Tercera Tiro Y en oscura Quedó a mí en hyper Tercera Tercera No me da cara No me da cara Marica Abajo suyo Que me quedo Trancado En la ventana Que suerte De chino Ahí donde nace Tienen press Tercera 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 En la mitad Y el otro Están debajo De palmera Ya lo veo Si en oscura En oscura Están casi Y yo oscura Bueno El otro Estaba como Por tercera Tercera Yo Vero Tercera No los veo En el centro A tiro En segunda No maté Se me viene uno Yo la maté Oscura Tocla Oscura Tercera Creo Si Se encuentra Tercera Ah Tiro Tiro Mecánica Por oscura Marica Se lo juro Que le pegué El disparo Se lo juro No me lo contó Tercera Tercera Se le votó Uno Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Uno en oscura El fondo Corra 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 No Pensé que estaba Más lejos No estaba Ya la dictumbre Igual si le daba La espalda No me morirá Creo que yo Por espada Si o que Si En oscura En oscura Está Oscura Si Tercera Y oscura Conmigo Tercera Tercera Dio Ver Marica Otra vez No me contó El disparo Le pegué Tercera Tercera Lo está apuntando Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh mi ¿Dónde está? Tercera Y A segunda Ya Espere que estamos entrando solos papi Usted no me espera cuando muera Segunda de oscura Estamos ya tiros aquí en segunda Marica Los dos Hubiera saltado conmigo matamos a ese Y al de la prueba Palmera Hay nadie la presa Si no se le quita la mira y a nadie se los pega como es En escalera de oscura Escalera de oscura Y en tercera Me pega el tiro al de Vapora oscura Vapora oscura Ahí está debajo Y oscura escondidito debajo del soplo El otro está acá conmigo Creo que por oscura No No veo Conmigo al tiro uno Por oscura Vienen por mecánica Dos oscura Ahí salió la presa Baja por la mitad Tercera Y al otro le viene por tablas de over Tercera Ya Al tiro Al tiro Conmigo Centro 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 Oscura En trabajo Por la roquera Había uno Y acá en oscura Tengo el otro Yo maté uno En oscura tenía el otro Tercera A una bala Muy a tiro A tiro el niegui Arriba suyo Exactamente arriba suyo Ya cargó Se le botó Ay parce no lo vi Y huevo Buena, buena, buena No, los dos No, los dos No, no Estaban 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 Bueno, el del centro El otro Ni siquiera sé De dónde me disparo Lo deja tiro en el overshoot Primero Centro Acá conmigo Tablas Conmigo Acá, acá Sí, no Me dio el otro Ojo, maricano Empezamos a botar otra vez De a uno Y pilot En oscura En oscura Castillo oscura Castillo oscura Ya lo maté El otro Castillo de over Castillo de over Escondido Ahí está Lo están apuntando Sí, le pegué tres tiros Está a tiro El otro nació en el centro Tienen tres tiros Desde el centro Tablas de over Con tres tiros A una bala En la ventana de over Muy a tiro Muy a tiro Ya lo maté Ya lo maté Lo matan Buena, ahí quedó la presión Over, si la arriba, tercera ya Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Fácil, me hice daño yo mismo Tercero No, en la oscura no está No, en la oscura no está Esa era en tercera O, te maté yo lo maté Ay, no Tercera hay o no está Si, si Segunda de mecánicas El otro por tabsaber De oscura A tiro es de oscura Esa era hay oscuro Si lo ve Los dos, uno a tiro, los dos a tiro creo, ¿no? Un tercera Tercera vendido No lo mató Qué chino tan de buenas, weón No, lo puedes Le estoy pegando los disparos de press Y no me los registra O sea, se ve el impacto Tercera y oscura Uy, qué mata le pegué No va a llegar el otro, no va a llegar el otro Ya está Bueno Qué ligue, weón La mierda El otro está en el centro, creo La mitad, la mitad Está casi a tiro Mati a uno Segunda mecánica, tiro Y tercera Sube tercera ya por mecánica En tabla de ove Creo que aporta la mitad Yo maté uno Yo maté el otro Soplo de oscura Soplo de oscura, tiro No murió Que viste que era la mía Soplo de oscura Ahí le va a entrar A tiro A tiro A tiro en oscura En oscura Está muy a tiro Yo le pegué un tiro Mecánica 3 No, el otro se bajó Sentí que habían quedado los dos arriba ¿Dónde? Ventana de ove Ventana de ove, creo Sí Escaleritas Ahí Y mecánicas Mecánicas y ove Ah, bueno Le pego el disparo Le quito la mira Y dispara Y me pega Bueno En oscura tiro En oscura tiro No hay press, eh Conmigo a tercera Suya, suya, suya Buena Debaja de palmera A palmera con el night Allá sigue Bien, tercera De oscura baja el otro Va por toda la L Te hablas de oscura una bala Y el otro está en ventana de oscura No lo puede dar Pronto si me pude haber echado Otra vez Primera Primera de palmera La tiro en palmeras abajo Ahí se la deja tiro Eso es Gano Toca ganar la siguiente Si o si Si, si, si De más que ponen un mapa Es solo rifle Porque ganaron una extensión Puede ser centro o brujería Creo que ponen brujas Centro Predecible Amigo, podemos ganarles Si, toca ganarles Ay, marica Cambia ese azul Míralo ahí, ahí, ahí está Ganamos la delantera Ganamos la delantera Pasó el 2 Me da el otro como el de roja Le sube a cara una bala Y el otro conmigo Pin 2, pin 2, sí Ay, el otro nace en cara 1 Mira esta mierda Va a salir por roja 1 No, roja 1 le va a salir Oca rojo El otro está en pin 2 El otro está en pin 2 No, arriba soy yo Conmigo Arriba soy yo una bala Ah, el otro nace atrás Nace atrás mio Nace atrás mio Buena Tengo doble Tengo doble, tengo doble papu Tengo doble Azul 1 Azul 1 por fuera Y cara azul Ahí le di varios tiros El otro estaba por Bueno, el otro está por car Por car Por car rojo mío O cara azul, cara azul azul No, los dos conmigo marido Uy, me clavaron la granada Con usted papi, con usted Sí, pero había uno en car 3 Yo creo que estaban en esa Y car 3, car 3 Otra vez más de acá A tira, a tira, a tira Le pegué, no de que me dio el otro marica todo Le pegué dos tiros más No me pudo Qué spawn Ay, Scanor Ay, Scanor Ay, Scanor Más niña Shhh Dos dobles Y él me mata Cartree Una bala Muy a tiro en Cartree Ay, qué mierda Pin 2 a tiro Pin 2 a tiro Ay, con vos Ay, parce No sé No sirve mi cachazo Con qué chocha En pin 2 había uno Y en K A tiro papi Ay, no No, es que el otro me está dando No sé de dónde De roja De roja Car azul a tiro Car azul a tiro Huevo a tiro Huevo a tiro Huevo a tiro papi Ya, ya, ya El otro con usted Que el otro nació en Glass Rojo 2, rojo 2 Rojo 2, rojo 2 Rojo 2, rojo 2 Más concentrados Estamos Estamos muy locos Estamos muy locos Pin 2, pin 2 Pin 2 con muchos tiros Pin 2 por rojo Pin 2 por rojo Pin 2 por rojo tiro Ay, no lo mataste No, me estaban dando el de front Marica Le pegué dos tiros al de front Y rojo 2, rojo 2 Rojo 2 Rojo 2 y pin 2 Pin 2, pin 2 rojo Pin 3, pin 3 El otro está una bala El otro está casi una bala Oh, como me mata, weón Detrás, pin 2 A tiro el de pin 2 Y el otro me subió Me lo maté Conmigo en mi ex Sube, se sopla No se sopló No se sopló Pin 2 Parse, ese chino estaba ahí agachado Se subió, se subió a rojo Plato, una bala Parse, no mueren Roja 2, roja 2 es tiro No, parse Le pegué el tiro y no se murió Y el de plato quedó Una bala Marica, me llegó el suyo Plato, 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 plato Una bala el de plato El otro está donde? Pin 2 o que? No, está... En... Pin pocket, está tiro conmigo Marica, donde nace? Que le da nada En carrojo, en carrojo nació Conmigo, abajo de mi base hay uno Nah, los dos conmigo Bueno, ahí tiene el otro Mierda Vamos, vamos a ganar Vamos a ganar esta papi Hay que recuperar las 5 loquitas, mijo En car 2 hay o no? Los dos Buena Espúrese, espúrese que lo cura El otro está cara azul Cara azul Cara azul lo vi por huevo Yo mate uno El otro en azul Ay, no me puede volar En azul 2 Ah, tiro uno No lo veo Ya lo mate El otro está en azul 2 En azul 2 está escondido Ahí se lo encuentra de frente Y el otro está... En la otra base Tira una granada En roja, en roja Le va a subir a pin 2 Y le sube Tiene 2 tiros en pin 2 Tiene 2 tiros en pin 2 Los dos, los dos El otro me nació en la espalda El otro me nació en azul El otro me nació en azul Por pin 2 En front Pin 1 Qué es? Marica se bota Para que no lo mate Porque está en pin 2 Y me cae Y me queda de frente O sea, espalda Pin 2 Tengo uno acá conmigo Y el otro está como en carro Y el rojo 2 Rojo 2 Rojo 2 Creo que... No, es que este me da más tiros El otro tiene dos tiros nomás El otro tiene dos tiros nomás No, me mataron No, me mataron Están haciendo todo Paila Ya le miro Creo que... Ahí ya se murió El otro va a estar por acá también Si, rojo 2 Rojo 2 Rojo 2 Rojo 1 Mi que chocha marica Cuatro disparos y... No se muere, huevón Pin 2 Pin 2 tiene uno Si Yo mate uno Le pegue dos tiros al tuyo Esa mierda Le mate el otro Le mate el otro Para el sur No, marica Es que nacen y se quedan escondidos Mas si bien le quedo pegado a glass Ahí con usted El otro en roja 2 Carro Carro Carrojo, carrojo Y los dos porque me hicieron mierda No, mentiras En pin 2 hay uno, huevón Yo mate uno El otro no lo veo Pin 2 conmigo, pin 2 conmigo El otro está en su base de la derecha Le pegue dos tiros Le está tirando plasma Ojo Y el otro nació en car 2 Y azul 2 Azul 2 Tres tiros A una bala le llega Una bala Y el otro se sopla Ese era el que usted tenía tiro El otro donde estará Yo lo mate No El debajo de su base Ah, maldita Eso, hombre Se supla, se sopla ya Pin 1 Azul 1 Azul 1 Azul 1 Azul 1 Se le va a soplar Se sopló ya Azul, rojo 2 Pino 1 a tiro Pino 1 a tiro Pino 1 a tiro Mate uno El otro Ahí se le encuentra Pino 1, pin 2 conmigo Nació en car No sé Sí, sí Como en car azul Car 3, car 3 Tiene dos tiros En car 3 Car 2 de mi lado Mate uno En el otro huevo En el otro huevo En el rojo Car 3 y el car 2 Muy a tiro Buena, buena, buena Car 2, car 2 conmigo Y car 1 azul Car 1 azul Muerto uno El otro está en car 3 huevo Tiene dos tiros En su huevo Lo está buscando Le tira una granada Lo manté No importa, yo manté Ahí mismo, ahí mismo está Ahí mismo Sí, ahí nació Conmigo Conmigo, conmigo A tiro, a tiro A tiro Cara azul, usted por qué fue, papi No, yo le estaba mandando al otro Marica Cara azul, cara azul a tiro, marica Sí, huevo ¿Usted tiene uno? La roja a tiro, el otro está en azul Cara azul, cara azul El car 3, car 3 nace vendido Y el otro está acá en glass Qué chocha, marica No, le va a dar el otro huevo Cart 3, cart 3 Y se medina en la mitad A tiro, a tiro, a tiro Muy a tiro, a tiro, a tiro, a tiro Muy a tiro, a tiro, a tiro Se ve para roja, se ve para roja El otro me da por la espalda En azul 2 Ping 1, ping 1 Yo maté a este No, ping 1, ping 1 Ping 2 Ping 2 a tiro Si lo ves, ping 2 a tiro, si lo ves Ay no, marica Es que no le hace nada a mi canchazo, huevón Tres tiros, un canchazo Y paso derecho siempre Ping 2 Muerto ping 2 Y el otro está Si lo vio, si lo vio En rojo, en rojo, chisa, chisa Roja 2, siga rojo Roja 2, siga rojo Ay no Si ve que la tiró por descarte Están así con ellos Están así con ellos Están así con ellos Mi canchazo no le hizo nada Le quedé al otro Usted le gana y le empató Cara azul, cara azul, cara azul Cara azul, se subió Se subió, se subió Azul 2 Muerto Azul 2 Ahí está en car 2 No es en azul 2 Sí, car 2, car 3 Ay, papi Bueno, bueno Por eso que el otro le va a llegar Un asco vendido, hijo de puta Está una bala es por... El otro conmigo Nada, mi equis Vien por conmigo Que mi go tiro Te la tiras 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 El rojo 1 Ya, y el otro venía atrás suyo Rojo 1 creo Arriba, arriba suyo Perdón, en... Car 2, pin 2, pin 2, pin 2 Pin 2, pin 2 Cartree, Cartree tiene 3 tiros Cartree una bala Me voy a dar el de pin 2, papi Sí, marica Entonces es que no puedo hacer nada No, no se podía descuidar No se podía descuidar con el de pin 2 No le íbamos a hacer placería Pues a ese Creo que en pin 3 Creo que en pin 3 Estoy viendo pin 3, no lo veo Azul 2 y azul 1 Va a llegar a mi acá Ah Va a llegar por pin 2 Pin 2 ahí o no? Y azul 2 Lleva una hora ahí, marica Pin 2 plato Pin 3, pin 3 creo Pin 1 Por el otro lado Está una bala Y el rojo 2 Y el rojo 2 No, ese chino lleva escondido en car huevo una hora, marica Nah Marica, te dejaste matar todo esto Sí, pues es que lo salgo a asistir y me da el otro, marica Es que está escondido en cara hace una hora, no le digo? Pin, 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 pin No, marica No, esa era pues la ganado, papá Sí Tenía que jugar más calmado Me estresa, hueón, me estresa Salgo a asistirlo y hay uno escondido siempre allá en car Ah, esto salgo a asistirlo Boca Oquí que miren el directo Como low Seis superiwa Deja recuperar las 5 ruptas Por aquí No No He ganaron ellos ganaron ellos que mató extensión ahorita bueno, está bien también mapa ¿qué mapa dijeron? no han dicho arroyo bueno, la podemos ganar que posicionarnos aquí ya está, listo juegue calma ellos están jugando muy rata yo nací en rojo yo nací en rojo fron azul fron azul con un se atiró en la madriguera, se metió en la madriguera azul madriguera azul madriguera azul no, pero si ya lo mató usted en roja, en roja, en roja no, no, yo no ah, sí, sí había visto en roja hay uno yo maté el de roja conmigo, conmigo conmigo fron azul viene por el charco viene por el charco viene por el charco el otro es tras de mí fron azul, fron rojo los dos fron rojo los dos oscúrase, los dos, los dos váyase pecho rojo a tiro ya lo maté dentro de rojo sale por fron rojo fron rojo no, no, se devolvió está metida en el rojo está metida en todo el rojo fron azul, detrás detrás de usted fron azul llega por piedras piedras grandes de piedras grandes el otro por fron rojo fron rojo ojo usted, ojo usted yo estoy dentro de rojo en bazooka, en bazooka en press, press yo estoy ahí conmigo a tiro conmigo a tiro dentro de rojo la pía, la pía están acá pecho rojo a tiro y nape falsa nape falsa ya buena, buena, buena cura su teleport pecho azul fron azul en agua a tiro maté uno y el otro en mi X en todo mi X ¿y cuántas nape le quedó? tres, tres balas sin recarga espéreme, espéreme espéreme me puncha una, dos espéreme, espéreme ah, no tengo no tengo entonces usted pase mirando para la derecha yo para la izquierda listo una, dos, tres ¿no murió? sí sí en nape falsa vendido en nape falsa el otro de nacer en fron azul fron azul sí señor se metió a madriguera muerto fron azul el otro abajo y azul también acá tiro ya lo maté esa mierda ganamos azul y ganamos la presa sí, sí yo le miro por ya ahí gonorra me dieron los dos vienen por todo el over por todo el over entra bazooka bazooka tiro bueno vaya códala vaya códala 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 mire el port mire el port muerto uno estoy mirando el port bueno lo maté lo maté curase cura el fron rojo cura el fron rojo yo le curo acá por el centro viene uno y en bazooka y en que derroque hay uno bueno me le pasé me pasé muerto uno se metió se tiró fron azul fron azul a tiro me paso me paso me paso pase 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 fron azul fron azul y bazooka charco de bazooka tiro a tiro en el agua muy a tiro en el agua ahí esa mierda el otro le entra por piedritas piedritas le va a entrar el otro por la espalda mate si hay se corra siga corriendo siga corriendo no tenía press no tenía press ya se le acabó si 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 cero press cero press y nacimos en azul perfecto para defender ojo se le pasa en teleport estoy mirando el port precisamente si se le pasa en teleport se le pasa en teleport se devolvieron no piedras creo si piedras techo azul techo azul a tiro muerto fron azul fron azul por piedra grande fron azul por piedra grande ahí se le encuentra los dos marica ya van a ser press ya van a ser press esa mierda bájela bájela no está más cerca no nacieron en el ya viene por charco charco abajo suyo abajo suyo bazooka bazooka a tiro muerto bazooka el otro por ahí por el patio azul conmigo todo bien yo lo curo yo lo curo patio azul a tiro los dos los dos ahí está el otro en piedra ahí 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 me dio nada que va a tiro el otro lo tiene a su izquierda acá está acá está o se cruzó por va subiendo uno para la press ahí fron azul fron azul fron azul le van a ya lo van a el coger si la bajaron la bajaron ya ya lo maté y el otro techo azul techo azul techo azul no lo veo techo azul ya lo vi ya lo vi ya lo vi a tiro creo que el otro se me va a pasar acá lo maté techo rojo muerto ¿dónde? ahí en ahí en en la pilla tiro la pilla tiro ¿dónde? marica mi propia granada encima estoy yo techo mi propia granada me impulsó o sea lo salvó a él mi granada el otro atrás mío no sé no rocota 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 a una bala una bala mierda ay no no lo he puesto en la pasese eso ahí está velo él está una bala si lo veo se pasó se pasó el otro está dentro de rojo está conmigo en toda mi equis queda el de la pres en toda mi equis techo rojo techo rojo los dos la ría techocha techo ay conmigo marica que buenas weón los dos a tiro techo rojo tiene tres tiros chica en techo rojo una bala en techo rojo muy a tiro destru a este lado en pilares pilares en la pia pues que granalota se va a cruzar por yo creo si son si son los dos conmigo no se cruzaron los dos conmigo no han cambiado la pres ellos la tienen o se cruzaron no se si techo azul techo azul no yo me crucé me le regaló se van a pasar por teleport y piedras piedras muerto uno piedras piedras entra entra está en techo azul si ya están los dos ahí en piedrota van por la pres uno va a subir por la pres inicio de rocket tres tiros tres tiros inicio de rocket inicio de rocket no yo voy a matar ya el mío marica ojo con los puntos con los puntos si ya cogieron la naiper no no sé están en roja muy a tiro uno se pasó para piedras azules tengo uno acá tengo uno acá yo mato a este yo mato a este yo mate a este no tiene naiper no ya nació vaya vaya con ron rojo ron rojo a tiro ya lo mate techo rojo techo rojo se va a pasar se va a pasar muerto que se pasó atrás mío atrás mío cogió la presa se metió dentro de azul dentro de azul va por el front va a salir en el front techo azul techo azul y el otro le va a salir por el front bueno bueno el otro debe seguir acá se va a cruzar se cruzó se cruzó se cruzó y el otro también se cruza ahí lo tiene el otro se cruzó ya en su portal ojo por piedra por el agua que chocha tiro en el centro ahí lápida 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 ya tiene uno en el techo ya tiene uno en el techo no todavía no no se ha subido se fue a toda la vuelta por atrás están piedrota ya ahora sí están en el techo ahí salió el otro también lo dejé a tiro tiro quedó tiro quedó le pegué el tiro deonia lo dejó venga 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 se pa'cao venga 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 la baba i no sé i recuperamos las cinco loquitas Skrano así que no i i e oh , traje para el curso que quiere que le envíen todos y se me gira a mí lo que es en el que y y en esta no nos regalamos casi nada hágale narito estamos hablando ya me voy a echar un sueñazo de una de una estamos hablando de una de una se esconde mucho sí estamos hablando muchachos se les quiere picos para todos descansen hasta mañana hasta mañana